Las últimas dos, tres semanas epidemiológicas han sido complicadas. El país sigue reportando una cifra considerable de casos por día. El día de hoy fue una cifra también récord en la cantidad de casos reportados a nivel nacional. Analizando un poco el comportamiento de estos casos y contrastándolo un poco con Pérez Celedón, podemos analizar que en las últimas dos semanas, la semana epidemiológica 3, que comprende del 16 al 23 de enero, y lo que llevamos de estos tres días de esta semana epidemiológica 4, se han reportado cerca de 924 casos nuevos de COVID-19. Si bien es cierto, esto coloca a Pérez Celedón en una posición complicada con respecto a la evolución de la pandemia. Ha ido en crecimiento, se encuentra ahorita entre los nueve cantones que más casos han estado reportando durante las últimas días. Si bien es cierto, estos casos se concentran en dos distritos en específico, y son distritos que han sido reiterativos en la cantidad de contagios, el distrito de San Isidro del General y el distrito de Daniel Flores. Si tomamos en cuenta los últimos 14 días, en solo el distrito de San Isidro del General se han reportado 566 nuevos casos, y en Daniel Flores se han reportado 347 casos. Eso los coloca en una posición de riesgo moderado, según el índice de riesgo contagio elaborado por el Observatorio del Desarrollo, pero también coloca a los distritos de Cajón, a los distritos de Barú, a los distritos inclusive de San Pedro y de Rivas en posiciones un poco complicadas a la hora de analizar este índice. Este índice toma en cuenta no solo la cantidad de casos, sino también la cantidad de población o de habitantes que residen en esos distritos. Si nosotros hiciéramos un análisis preliminar o muy rápido de este comportamiento a nivel de empleo espacial, podríamos ver que toda la zona de Pérez de León se encuentra ahorita en una zona azul, que es una zona categorizada con un riesgo o con un total de casos acumulados relativamente altos para las últimas dos semanas, y si analizamos el riesgo de contagios, lo encontramos en una zona de transición. Este verde oscuro indica que en los últimos 14 días ha empeorado su situación epidemiológica con respecto a los días anteriores. El distrito que vemos acá, en la zona marcada con roja, es el distrito de Bahía Ballena, que es uno de los que más casos ha estado reportando. Pero también podemos ver cómo Pérez de León, San Isidro del General, y en específico también Daniel Flores, han estado cambiando su comportamiento en las últimas semanas, sumado también a Cajón, como lo mencionaba anteriormente. Esta herramienta, que ustedes la pueden consultar en la página del Observatorio de Desarrollo, pretende poder transmitirles a cada uno de ustedes el comportamiento que se ha estado dando en la pandemia en los últimos 14 días, y de ahí tomar una decisión sobre el comportamiento de cada uno de nosotros en nuestros distritos.